Vienen tocando desde hace 30 años, más de 30 años en realidad y tocan el estilo de Sally, pero lo hacen muy, pero muy, pero muy bien Así que vamos a recibirlos a ellos con un fuertísimo aplauso Ellos son la Orquesta Gente de Tango Un aplauso fuertísimo para ellos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video